Los invitamos este viernes 13 de marzo a que nos acompañen en el Salón Lunario del Auditorio Nacional a pasar una noche deliciosa, hay una pista increíble, a pasarla riquísimo, un ambiente totalmente bonito, riquísimo, muy íntimo. Vamos a poder estar ahí al lado de ustedes pasando la deliciosa en esta noche, súper rico, este viernes 13 de marzo. ¡Los esperamos!